Y vecinos de diferentes barrios en Rumiñahui y Alangací, ubicados en las zonas cercanas al volcán Cotopaxi, se preparan para una eventual erupción. Los habitantes reconocen la importancia de estar informados, conocer las rutas de evacuación y participar en los simulacros. En la urbanización Playa Chícados de la parroquia Alangací, encontramos a la familia Solano de la Sala Arguello. Su vivienda está ubicada en una zona que resultaría afectada en caso de una eventual erupción del volcán Cotopaxi. Sin embargo, ellos cuentan que se preparan, recibieron charlas y también tienen clara la zona de evacuación y el punto al que deben llegar en caso de una emergencia. Fuimos los pioneros, digamos. Tenemos un sitio de albergue, digamos, temporal, que está ubicado de aquí aproximadamente unos 20, 25 minutos. Vamos a salir por la calle Zamora, de ahí cogemos la ruta de San Juan de Dios hasta la calle Argentina. Y de la Argentina subimos a esta escuela que se llama Esteban del Valle. Señalan además que el tema que les preocupa es que las alertas les lleguen a tiempo. De tal manera que el momento que erupcione Cotopaxi podamos salir. Una alarma temprana que nos permita salir apenas existe este evento. Creo que hemos tomado conciencia porque muchos años han hablado de esta erupción. La familia Solano de la Sala Arguello nos ha dicho que se ha estado preparando para una eventual explosión del volcán Cotopaxi. Ellos nos han explicado que también tienen lista la maleta para una eventual emergencia. En el domicilio saben que cada minuto cuenta en caso de que ocurra la erupción del volcán. Aquí están las medicinas, aquí tenemos las cosas de medicina. Los niños de la zona también están atentos a cualquier información que les sea necesaria y útil en el momento de una posible erupción. Tenemos mochilas en la casa, así con nuestra ropa y eso. Para evacuar nos hicimos 23 minutos en el simulacro. Yo fui con mi papi, paso rápido, no paso lento. Y cuando llegamos allá dijeron lo primero hay que tener calma. Te demoras un poquito en ir caminando y es cansado hasta la zona de refugio, pero sí, estás bien. Hasta el momento se han realizado al menos 18 simulacros en los lugares de posible impacto. Han participado unas 1.566 personas y hay 140 albergues disponibles para acoger a cerca de 30 mil personas. Silra Tras la Viña, Gama Noticias. ¡Gracias!